La presencia de perros en las calles de Girón tiene un historial grande, y poco o nada se ha hecho para revertir esta situación. En el plan de trabajo del alcalde José Miguel Uxca para el periodo 2019-2023 se ofrecía la construcción de un albergue para perros con lineamientos de agrocalidad y el MAG, el cual hasta la fecha no ha dado señales de cumplimiento cuando le restan ocho meses y medio de gestión. Desde años atrás se han cumplido campañas de esterilización. La última fue en noviembre del 2020. En diciembre del mismo año se aprobó la Ordenanza de Regulación y Control de Fauna Urbana. La encargada de esta área en el GAT-Girón manifiesta que las acciones emprendidas al respecto son... Nosotros como municipio hemos ejecutado, hemos venido ejecutando el proyecto Corazones de Cuatro Patas, en donde tenía tres ejes, vale recalcar, tres ejes de trabajo, que era concientización, que hemos trabajado en redes sociales, el tema de la esterilización y el tema del catastro canino que se realizó el año pasado. Este año dice que entró en funciones desde mayo. Desde ahí hemos estado planificando algunas actividades que queremos realizar. Dentro de ellas estamos planificando realizar concientización nuevamente en las escuelas, en los colegios, en este año nuevo lectivo que se viene. Asimismo estamos planificando una nueva campaña de esterilización y entre otras actividades que todavía aún no tenemos 100% claras. De acuerdo a la percepción de la ciudadanía, hay un aumento de perros en las calles de Girón. Podríamos decir que se ha salido de las manos, realmente la población no está tomando conciencia. Realmente como municipio estamos haciendo todo lo posible, todo lo que está dentro de las competencias municipales, pero realmente la población en este caso sería la responsable de que este aumento de mascotas en la calle esté en aumento. ¿La esterilización no ha dado resultados? Con las esterilizaciones debía haber una disminución de esta población, pero vemos que ha aumentado. En el 2020 se fueron las esterilizaciones, al 2022 son dos años que se realizó, pero realmente la población de mascotas ha ido en aumento. Es la colectividad gironense la responsable de este aumento, dice. La población es la responsable netamente de sus mascotas, quienes realmente en redes sociales nosotros hemos manejado este tema sobre mantener a los animales dentro de los hogares, no llenarnos, no tener más de un perro, dos perros, si es que no tenemos espacio. Las campañas de esterilización están encaminadas a perros que tienen dueños, pero no a los que viven en las calles. Justamente ese tema hemos conversado en varias reuniones con los señores concejales y siempre hemos llegado al tema en que queremos sí esterilizar a los perros callejeros que decimos, pero realmente como siempre hay el dicho, no es perro callejero, sino de dueño irresponsable, entonces todos los perros tienen dueños, sino simplemente pasan en la calle, ahora no sabemos si son 100% de la calle o abandonados. O sea, está bien, les esterilizamos a las mascotas de estas que están en la calle, en estado de calle, pero luego y los cuidados. ¿Y el albergue de perros, oferta de campaña? La única solución es esterilizar, pero el problema aquí es que no tenemos un lugar donde acoger a los perros callejeros para su recuperación post quirúrgica. A pesar de haber una ordenanza vigente y decenas de casos de desacato de la misma, hasta el momento no se ha sancionado a nadie. Pero creo que realmente está haciendo falta que se les sancione para que creo que ya sí todos aprender y ya no tener a nuestras mascotas en la calle. ¡Gracias!